La Paz Music Cuando te extraño me dan ganas de buscarte Solamente para poder cerciorarme Que sin mi tu vida va de maravilla Y que no tiene más sentido esta agonía Quizá mirando que ya no me necesitas Pueda rogarle al corazón que ya no extrañe A cada instante tu delicioso cuerpo Y esas noches sin dormir por disfrutarte Y es que nunca me explicaste tus razones Para volar en mil pedazos mis ilusiones Sigo creyendo que los besos que me dabas No eran mentiras y que en realidad me amabas Y sigo de aferrado un loco enamorado Que se siga negando a que lo nuestro ha terminado Quisiera que volvieras tan solo un instante Para ver si es posible intentar recuperarte Y sigo de aferrado un loco enamorado Omar Chapán Y es que nunca me explicaste tus razones Para volar en mil pedazos mis ilusiones Sigo creyendo que los besos que me dabas No eran mentiras y que en realidad me amabas Y sigo de aferrado un loco enamorado Y se sigue negando a que lo nuestro ha terminado Quisiera que volvieras tan solo un instante Para ver si es posible intentar recuperarte Y sigo de aferrado Tu ya hiciste tu vida Pero yo como le hago si en mi alma estás metida Te juro si pudiera Ya no te buscaría Quizás no te busco Un día me extrañaría